Nadie me conoce como tu señor Tú escudriñaste mi corazón Y ahora no me quiero separar de ti Pues eres tú mi devoción Tú cambiaste mi vida en el preciso momento Cuando me viniste a visitar Pues como me amas tú, nadie me sabe amar Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Ya no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Yo me siento seguro desde que yo te conocí Pues tú me diste vida cuando no podía vivir Y ahora puedo decir que tú eres real en mí Pues te puedo sentir Y es que has sido tu presencia la que me sostiene Cuando yo camino me hace sentir vivo Y ahora yo no quiero separarme Por la eternidad me quedaré contigo Con el poder de tu manto Y secaste mi llanto Gracias mi Jesús por amarme tanto Tú complementas mi felicidad Si no es contigo yo no quiero na' Voy a adorarte por la eternidad Porque solo tú fuerzas me das Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Tú complementas mi felicidad Si no es contigo yo no quiero na' Voy a adorarte por la eternidad Porque solo tú, porque solo tú Tú complementas mi felicidad Si no es contigo yo no quiero na' Yo voy a adorarte por la eternidad Porque solo tú fuerzas me das Nadie me conoce como tu señor Tú escudriñaste mi corazón Y ahora no me quiero separar de ti Pues eres tú mi devoción Tú cambiaste mi vida en el preciso momento Cuando me viniste a visitar Cuando me viniste a visitar Pues como me amas tú Nadie me sabe amar Y ahora no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Ya no me conformo con una visita Ya no me conformo con una visita Yo quiero que me vengas a evitar Reconozco que mi alma te necesita En mi vida y en mi caminar Alexander Bueno Alexander Bueno Luigi Talks produciendo No, 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 jajaja La gloria es del Mesías VR Studios Shalom Company Yeah, J Núñez Yeah, oh Alexander Bueno Oh, oh